La Mujer ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelirroja? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chaparra, será gondota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita, será coreyota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será flaquita, será gondota? ¿Cómo será, no lo sé? Cómo será, no lo sé, pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo tiene Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo tiene No, 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 no Ya tengo tantos deseos de conocer a la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer a la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Será una roya, una pelirroja Cómo será, no lo sé, será zaparra, será grandota Cómo será, no lo sé, será bonita, será pelota Cómo será, no lo sé, será flaquita, será gordota Cómo será, no lo sé, cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo tiene No, 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 no